Se complica aún más el escenario en el Partido de la Liberación Dominicana, sumado a lo que revelamos hace unos cuantos capítulos atrás, donde el candidato Abel Martínez había convocado a una reunión del Comité Político para zanjar y bajar raya sobre el tema de las supuestas alianzas del PLD con el PRM, pero sobre todo la postura de Danilo e Hipólito sobre este particular. ¿Pero qué ha pasado y por qué decimos que el asunto se complica? Bueno, porque ahora una facción entre miembros del Comité Central y algunos miembros del Comité Político han llamado también a capítulo a Danilo Medina y le han pedido que aclare qué fue lo que se habló con Hipólito Mejía en caso de haber pactado algo y qué fue lo que se pactó. Tal situación en el periodo 2012-2020 hubiese sido algo inimaginable. ¿Pero qué ha cambiado? Bueno, señores, que ya Danilo Medina no es presidente de República Dominicana. Que ya, como él es presidente del partido, no más, porque él no puede destituir. En cambio, Abel Martínez porta la esperanza de volver al poder y, por lo tanto, volver a recibir un nombramiento. Y es por eso que concluyo que, de manera inteligente, ese grupo paralelo a Abel Martínez es también convocado por él. Hay un grupito en el PLD, y lo de grupito no es expectivo, que se le ha parado en dos patas a Danilo Medina. Ese grupo no solo quiere una explicación sobre la naturaleza de la reunión con Hipólito, sino que no quiere también o no desea que se esté constantemente bombardeando el tema en contra de la alianza Fuerza del Pueblo Partido PLD. Porque aquí se da una situación. Mientras, hay un grupo al cual no le apetece esa alianza, porque sabe o infiere correctamente que se verá inmediatamente desplazado, por dos razones. Bueno, hay que darle plazas a la alianza. Pero, esa es la situación número uno. Bueno, pero, en el punto número dos está el hecho de que, bueno, si yo voy a dar plazas en una alianza, si yo voy a ceder, yo voy a sacrificar. Voy a sacrificar aquellos que no pertenecen a mi grupo. Entiéndase, el sector de Danilo y otros sectores que no estén debidamente asimilados en el PLD. Entonces, ese grupo se opone, o esos grupos, se oponen a esa alianza por eso, con Danilo Medina en la cabeza. Pero, hay otro grupo que incluye a los que han estado y quieren volver, y a los que nunca han estado en el poder. Y ese grupo entiende que una alianza con Leonel Fernández es una garantía para eso. Esas son las facciones que están enfrentadas hoy. Señores, el PLD está dividido, tal como un servidor pronosticó hace unos meses. Incluso cuando ganó Abel, y se veía esas andanzas con Danilo Medina, yo les dije, no se fíen. No se fíen. Porque ahí, ambos lo que están haciendo es un juego psicológico. Oiga esto, producción. Un juego psicológico que consiste en que Danilo, por ejemplo, o más bien Abel Martínez, finge haber sido cooptado por Danilo. Mientras que Danilo Medina finge haberle creído su simulación a Abel Martínez. Pero eso no iba a durar mucho tiempo. Y hoy tenemos una reunión en el comité político. En donde a Danilo Medina, el presidente del partido, se le va a exigir que rinda cuenta sobre ese tema de esa reunión con Hipólito Mejía. Porque no es el PLD en su totalidad el que está abrazando el discurso contra Leonel Fernández. No. Hay un grupo al cual no le interesa eso, por lo que ya expliqué. Pero hay otro grupo que entiende como algo natural. Esa alianza. Y que es la mejor garantía de retornar al Palacio Nacional. Pero esa confrontación se está dando porque el PLD mordió el anzuelo. Es el PRM, señores, el que no quiere esa alianza. Y voy más lejos. A mí particularmente, oigan lo que voy a decir. Me da por creer que Temístocles Montaz está trabajando para el gobierno en ese tema. Ese nombramiento honorífico, entre comillas, que le dieron a Temístocles Montaz en el gobierno, en una comisión que estudia el desarrollo energético de República Dominicana, bla, 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 bla. Ese es el camino expedito, una de dos. O para sellar ese compromiso, oigan bien, o para sellarlo, o para comenzar. Temístocles Montaz, digo yo, es una presunción personal mía. Me huele a que es el caballo de Troya, agitando y torpedeando lo de la alianza internamente en el PLD. En esa misma línea, la reunión con Francisco Javier García e Hipólito Mejía. Y ahí se dice que lo que se tramó y pactó fue el complot contra Leonel Fernández. ¿A cambio de qué? Bueno, lo dije en un capítulo anterior, búsquelo. O sea, que no existe tal alianza entre el PLD y el PRM, sino más bien un acuerdo para que ambos partidos, me refiero al PLD de cara a la fuerza del pueblo, vayan separados. Entiéndase que hay una facción del PLD que acepta comprometerse con el gobierno para ellos ir separados a las elecciones. ¿Y qué ganarían? Bueno, Luis Abinader es gobierno. El presidente puede ofrecerle a ese grupo ahora mismo lo que ellos quieran, literalmente hablando. Y yo digo yo, como estoy olfateando todo esto, Temístocles Montaz es el caballo de Troya principal del gobierno, torpedeando esa alianza con la fuerza del pueblo. Entonces, hoy tenemos dos convocatorias. La de Abel Martínez, por su lado, y la de un grupito que va a decirle al compañero Danilo Medina, siéntese ahí, siéntese ahí, que usted ya no es presidente de la República. Explíquenos esa reunión con Hipólito Mejía. ¿Qué usted habló en esa reunión, compañero presidente Danilo Medina? Claro, del 2020 al 2012, a Danilo no se le hablaba así. Pero el problema aquí radica en Danilo, porque es Danilo el que no ha comprendido que como ya él no firma decretos, él no destituye. Y que como él no destituye, ya nadie tiene por qué temerle. Señores, yo voy a sintetizar lo que he descrito en estos minutos en una simple frase. Arde el PLD. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedon sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil, pegando solo cuatro números para que te lleves 25 millones con su agarra cuatro. Sí, el agarra cuatro este, lotedon. A mí en particular me resulta hasta irónico ver que Guido Cómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque tienen actualmente un adversario político en común que es el actual mandatario Luis Abinader. Lo ideal, lo idóneo es que ambos que tienen sus proyectos políticos paralelos, lo estoy diciendo ya hace unos meses, Ramón Alburquerque será candidato por un partido X y lo mismo está haciendo ya el doctor Gómez Mazara, también será candidato por otro partido. Ahora, yo digo que lo ideal es básicamente que se unan. ¿Por qué Ramón Alburquerque y el doctor Gómez Mazara no se unen en una sola fórmula política, teniendo ya sea a Ramón Alburquerque como presidente y Guido como vice o viceversa, teniendo a Guido como presidente o candidato y al ingeniero como vicepresidente? O decida usted, si se van en un partido, ¿quién entiende usted que debería ser el candidato presidencial? ¿Guido o Ramón? ¿Y quién debería ser el candidato vicepresidencial? Yo pudiera pensar que ir separados obedece a una estrategia. Vamos a fragmentar esto, si nos vamos en dos partidos, tendremos una mayor posibilidad de sacarle más gente al presidente Luis Abinader. Eso yo lo veo como algo que se puede comprar, pero me temo que la razón es otra. Es una más de índole personal, es una razón más típica de la política dominicana. Yo quiero ser la cabeza. Y como Guido Gómez Mazara, que critica la continuidad de Luis Abinader, quiere ser la cabeza en ese proyecto, y el ingeniero Ramón Albuquerque, que también en su momento ha criticado la reelección, quiere ser cabeza, pues él también será el candidato presidencial de su partido. Pudiera ser que en efecto, fragmentados o divididos, le saquen más gente, drenen más miembros de las bases del PRM, pero en un solo partido, tener a Guido de candidato presidencial y al ingeniero Ramón Albuquerque de vice o viceversa, no importa, le hará más daño al proyecto reeleccionista. Yo lo veo así. Y estoy totalmente convencido de esto. Sin embargo, sé perfectamente que, contrario a lo que muchos pensarían, ellos ni siquiera han palabreado un esfuerzo mancomunado. Literalmente hablando, señores, cada cual por su lado está haciendo su gestión, está haciendo lo suyo para en el momento X presentarse cada cual como candidato presidencial. Ahora bien, aunque no lleguen a mucho por no decir a nada, eso es positivo, eso es bueno, sobre todo por, digamos, el hecho de que le da más opciones y contribuye a destruir el mito de un sistema bipartidista en República Dominicana, que de momento se está centrando en el PLD y el PRM, a men de que la fuerza del pueblo viene subiendo. Pero la realidad electoral de la fuerza del pueblo quedará patentizada con los resultados de las próximas elecciones. Ahí sabremos si en efecto la fuerza del pueblo es en verdad la segunda opción electoral del país, después de los resultados, no antes. Mientras tanto, se puede decir que el doctor Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque tienen un adversario político común que es Luis Abinader, sin embargo, no se ponen de acuerdo para ir en una sola fórmula política a las próximas elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!